Esto que vamos ahora a compartir, por esto, exactamente por esto, es que Marcelo Tinelli demanda a Jonathan Biale, y acá lo voy a comprometer, la nata, usted me dirá si esto amerita o no una denuncia penal. Pero bueno, no lo quiero comprometer, sí lo quiero comprometer. Escuche el editorial, algunos dicen furibundo, de Jonathan Biale. ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Loma de Zamora? Esto. ¿Para llevar el señor Valdez o no? Repito, no es insoporralde, es un sistema corrupto, no nos hagamos los pelotudos. Si barremos, barremos todo, como dice mi ley, ¿no? Si barremos, barremos todo, es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos, políticos corruptos, que viven del juego clandestino, de la salada y del narcotráfico. De Marce, le voy a leer textual, me dijo, Marcelo efectivamente inició una demanda, a la primera audiencia de conciliación Biale no fue. Y la verdad es que ahora nosotros no queremos conciliar, vamos a juicio directo. Pedimos una fortuna, sin ningún reparo, porque pensamos donarlo a la Casa Garrahan. Por suerte, Marcelo no necesita de ese dinero. Las cosas que dijo Biale no las podemos permitir, Marcelo se banca todas las críticas, pero porque insauró al default programa hace nueve años con Sirio, no se merece que le diga cómplice, corrupto ni socio de los narcos. Así que pagará la tasa de justicia y litigará, no hay arreglo posible. Esto me dicen del lado...